Hola que tal amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín y en esta ocasión les traigo un video sobre el día que Patti Chapoy le hizo la entrevista más fuera de lugar a nuestro querido Chicoche Chicoche fue un artista super carismático, con canciones pegajosas que quedarán en la memoria de todos los mexicanos y algunos extranjeros que tienen a bien el conocerlo con su orquesta La Crisis recorrió la república mexicana hasta que un día Diosito decidió llevárselo, pues era tan bueno que no nos lo merecíamos se fue a reunir con su mamá y su papá que se fueron con Dios cuando él era apenas un niño de 5 años pues un día por compromisos de promoción de un evento fue al programa de Doña Patti Chapoy quien es una entrevistadora consumada, muy profesional en sus entrevistas, con experiencia en el ambiente sobre todo de la farándula es una institución en la materia, vamos, ella ha formado escuela en México, de allí han salido grandes periodistas del espectáculo la verdad hay que decirlo es una señora respetable en su área de trabajo uno de sus alumnos es Daniel Bisoño, también Don Pedrito Sola y Juan José Origel, más conocido como Pepillo Origel que recientemente ha estado involucrado en un escándalo, pero no vine a hablar de eso pues yo conocí personalmente hace algún tiempo a Doña Patti y a Don Pedrito Sola, hace algunos ayeres cuando transmitían el programa Ventaneando América y me tocó tomarles unas fotos para un website y también les conseguí un cocinero para que les preparara unas quesadillas de huitlacoche pero bueno, no me quiero salir del tema, pues resulta que un día le toca entrevistar al buen Chicoche que era una persona muy noble, un gran ser humano, dicen que ser bueno es sinónimo de ser humilde y la humildad es sinónimo de calidad de persona y pues la gente algunas veces cuando ve a alguien así, bonachón, pues confunde la bondad con la cobardía la verdad pues se aprovecha, pues en mi opinión si hubiese sido por ejemplo Plácido Domingo no lo hubiera tratado así, pero como dice el dicho la gente como te ve te juzga, o la gente como te ve te trata y Chicoche andaba con su overall y a propias palabras de él costaba que la gente lo tomara en serio en realidad no es excusa, porque uno tiene que tratar a los seres humanos con respeto estén vestidos como estén vestidos pero que les puedo decir, ya mi Chicoche estaba acostumbrado supuestamente ya le había pasado en Televisa así que le pasara en TV Azteca, pues que más daba pues doña Pati Chapoy empezó burlándose de su overall que no se lo quitaba para nada me da mucho gusto recibir y bienvenido Chicoche al mundo del espectáculo gracias, más gusto me da a mí la oportunidad de mandar un saludo a todos yo porque me muero de ganas de saber si se duerme con el overall no, no, creo que también tengo mis tijamas y para bañarme también me quito el overall ahí afuera creo que ya es parte de mi personalidad pues lo que la señora Chapoy no sabía era que no era el único overall que tenía pues Chicoche contaba con más de 200 overalls de show como él les llamaba y que él mandaba a hacer con un sastre allá en Tabasco pues calculo casi 15 años que descubrí que tenía que presentar una imagen fácilmente identificable y luego le dice que si el overall es para ocultar la lonja digo porque estas cosas le pasaban a mi Chicoche hay veces que las personas te ven noble y humilde y piensan que por eso pueden decirte lo que sea pero mi Chicoche no era una persona conflictiva solamente se ríen pero en mi opinión como les digo solo estaba juzgando a Chicoche por su ropa después de esto tiene la osadía de sacar un metro para medirle la cintura no le digo que esté bien preguntona que bárbara Doña Patty Donald Trump le hizo algo parecido a Alicia Machado y fue un escándalo muy grande se consideró una falta de respeto pero a mi buen Chicoche solo le causó gracia la verdad que más noble que él muy poco sobre todo en el medio artístico dijo Jesús para entrar al cielo tienes que ser como niño así era mi Chicoche con el corazón del niño pero no se vale que se aprovechen así de él digo al menos que se hubieran puesto de acuerdo antes del show pero bueno por qué no mejor hablar de lo bonito de su overall de su música bailable con mucho sabor de su banda pero bueno son cosas de ayer y ojalá que no se repitan porque aunque fueran cosas planeadas para el show ponían un mal ejemplo a la sociedad dando a entender que estaba bien hacerle carrilla a alguien por su sobrepeso o por la forma de estar vestido tampoco estoy diciendo que esto fuera culpa de Doña Patty Chapoy porque no sabemos si ella siguió algún libreto pero quien estaba a cargo de esto puede ser un productor o un guionista la verdad montó un show lamentable y digo lamentable porque hay varios aspectos el show fue televisado en horario familiar con niños viendo a adultos haciéndole burla a otro ser humano por la forma en que estaba vestido y por su sobrepeso el otro día dijo Chumel Torres quien es un youtuber pues yo me crié con la hora pico y con la escuelita VIP si lamentables programas pero Chumel también hay que aprender de los errores ajenos y no repetirlos son cosas de un México antiguo donde cosas como estas eran el pan de cada día para ser un país de primer mundo hay que pensar como el primer mundo y cambiar la manera de juzgar a las personas seamos felices no hagas a otro lo que no quieres que te hagan un mandamiento nos dejó Cristo y es amarás a tu prójimo como a ti mismo pues bien amigos me despido de ustedes espero y el video haya sido de su grado si les gustó no olviden suscribirse al canal y activar la campanita hasta la próxima